Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Como él es muy importante para nosotros, comenzamos con Oscar Carrasquilla. Voy a dar dos noticias de vueltas caídas, dos en una. Vamos a ver, la primera. Dice por ahí que en los próximos días, aquellos que utilizaron la vuelta por Paraguay. Ajá. ¿Verdad? La vuelta, la vuelta. Paraguay. La vuelta todo el mundo sabe a lo que se conoce. Por Paraguay no. Paraguay. Por El Salvador. No, El Salvador no. Guatemala. Es mi madre. Es lo mismo. Pero este no es el que va a dar la noticia. Sí. Tienen guálogo. Oye, yo sé que hay un guay por ahí. Oye, bien, en los próximos días posiblemente los dominicanos tendremos que solicitar visa para entrar a Guatemala, ya que ustedes mismos dañaron la llamada vuelta por México. ¿Por qué? Porque se pusieron a viralizar en las redes sociales. Sí. Porque no está de más decir que es un delito. Usted está infringiendo la ley, intentando cruzar a un país de forma ilegal. Se cayó esa vuelta. También hay otra vuelta que se está cayendo. ¿Cuál es? Y es que por ahí se dice que hay uno que es más fuerte que mantequilla. ¿Cómo así? Por ahí hay un supuesto experto en criptomonedas y en... Espérate, 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 espérate. Me perdí. Vamos a ver. No estábamos en Guatemala ahora mismo. No, no, yo por eso el intro y toda esta noticia dice... Son dos noticias en una. Dije, se cayeron dos vueltas. Voy a tumbar dos vueltas en una sola noticia. Lo de Guatemala es que posiblemente tengamos que solicitar visa para poder entrar a ese país, ya que más de tres mil y pico de dominicanos han intentado hacerlo por ese país. O sea, se han ido a ese país para entrar por México. Dímelo, Patrín. Que yo leí en la noticia que los dominicanos que tengan visa de Estados Unidos o de Europa pueden entrar a Guatemala. Tú supiste que ya no hacen nada en Guatemala. Porque tú tienes visa, te va directo, porque la vuelta por Guatemala es conectar con México. Pero o sea, visitar, porque en Guatemala hay muchas cosas lindas que pueden ver. Perfecto. Tenemos llamada. Buenas. Buenas tardes. Esa decisión de ellos es correcta, totalmente correcta. Lo incorrecto es que nosotros no hagamos lo mismo, porque debe haber entre gobierno y gobierno ser represivos. No, es que yo te voy a decir una cosa. ¿Qué guatemalteco va a venir aquí para irse por la frontera haitiana? Ninguno. No importa, no importa, pero si un ciudadano dominicano necesita permiso para entrar a tu tierra, la gente de tu tierra necesita permiso para entrar para acá. Nosotros no podemos ser la flora abierta todo el tiempo. ¿De dónde me llamas? ¿Es internacional? De aquí, de aquí. Yo sé quién te habla. Gracias por tu llamada. Debería pasar lo mismo con los gringos. ¿Cómo los gringos? No, lo que pasa es que es por el interés de ir hacia allá y utilizarlo como trampolín. Se está rompiendo esa facilidad porque se ha utilizado literalmente para un acto delictivo. Claro, claro. Es lo mismo que cuando nos cerraron las puertas a nosotros de México, a los venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos estaban yendo por el Darien, porque estaban entrando por México para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Visa para los venezolanos. Claro. ¿A qué nos afectó? A las personas que quisiéramos en algún momento ir a visitar México. Exactamente. ¿Para México necesita visa? Para nosotros sí. Nosotros, yo creo que los dominicanos no. Los venezolanos sí. ¿Y por qué no se van directos por México? Tenemos un listado de 70 países donde podemos viajar sin visa. Los próximos días van a ser 69. Se cayó la vuelta por Guatemala. Y en otro ámbito, en mi 2x1 de vueltas caídas, ya desde hace días está sonando un nombre de una persona que se hace llamar un supuesto experto en criptomonedas y en manejo de bolsa de valores. Se está hablando de una estafa de 25 millones de pesos aproximadamente. Pero eso fue aquí en el país. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo de Guatemala? No, no, no. Son dos noticias en una. Que de Guatemala vamos a Guatepeor. Además, el recete debe tener porque como que está dando lo rojo. Lo único que he entendido de eso que tú, viejo. No, yo lo entendí un poquito. Vamos a hacerle coro, vamos a hacerle coro. El próximo día va a explotar un caso más grande que el de mantequilla. Para la próxima, pásame el cuadro, pásame el cuadro. ¿Eh? Para la próxima, tú dices, en otro orden. En otro. Exactamente. Que ya yo hice la introducción de que eran dos vueltas caídas en una. Ay, vay, cariño. Se cayó la de viajar. Se cayó la de viajar. Se cayó la de viajar y se le cayó a un pana. Ok, ok. Que se cayeron la vuelta. Se cayó la vuelta. Ahora explícame. Mi noticia es tumbando vueltas que estoy hoy. Explícame ahora detalladamente, porque tú estás hablando. Que hay otro grupo más de pendejos, puede ser el único nombre. Ajá. Ya lo sabe. Porque si usted compra eso en 10 y lo vende en 20. Si usted compra ese teléfono en 10 y lo vende en 20, ya usted cuadró eso en negocio. Sí. Dí que el caso es mayonesa. Sí, este caso es mayonesa. Ya no es mantequilla. Ya no es mantequilla y este es mayonesa. ¿Y por qué? Tenemos llamada, tenemos llamada. Olita. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Hola, Richard. Adelante, hermano Richard. Señor, recuerden que es cazaquillo. Lo que es su tiempo. Dejen lo que exprese las dos cosas. Y entonces opinamos. El tema, la llamada, hubo una llamada que entró, que estaba hablando de la reciprocidad que debería haber entre países, bla, 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 pero es que la situación la creamos nosotros. No, cuando mantengamos en una curta. Exacto. A nosotros no interesa que entren los turistas allá. Eso no hay que poner restricciones a ellos porque ellos no están haciendo vueltas por el país. Los afectados son ellos. Claro. Y con respecto a la otra noticia, yo no entiendo cómo es que la gente sigue llevándose de tantas vainas. Yo no entiendo. Y oye bien, Richard, te voy a dar el dato. En esa vuelta, en esa, en esa, va a caer el tipo que la cabeza. ¿En cuál de las dos? Porque, espérate, porque tú tienes a uno confundido. ¿Cuál de las dos? En la del tumbe, en la del tumbe. Con tanta vuelta. Oye, bien, en esa vuelta van a caer mucha gente que nosotros conocemos el ambiente, que nos encontramos en los pasillos. Bueno, siempre han caído porque es que allá siempre hay una vuelta. No, 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 esa no. Aparte de las dos que tú estás metiendo juntas aquí en el tramo. Yo te digo, gente que tú vas a ver en esta televisión que también anunciaron ese tipo de cosas y que dije, sí, aquí, ese dinero va, eso es cierto, eso es lo mejor del mundo, yo voy a dejar de hacer todo para trabajar eso. Fue el mismo mecanismo que utilizó el amigo. No, ese es por la criptomoneda. Soy de Market. Ah, es criptomoneda. La inversión. Ya entiendo, ya entiendo. Estos son los tigres que te dicen, tú puedes ser jefe de tu propio tiempo. Sí, 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 sí. No, sin cumplir horarios, dobla tus recursos. A mí hubo una tigra que me escribió el otro día. Mira, es que ese depende, carrerillo. Perdón, a mí hubo una tigra que me escribió el otro día, está buenísima. Está inscribiendo. No, una hembra me escribió, yo digo, yo no puedo, yo una vez entré en duda, digo, yo no estoy de nada para que me abren con tanto cariño. Y me pasa entonces a la línea. Y le dije, yo estoy de impuesto a invertir. Pero yo estoy abriendo un restaurante nuevo, mándame 100 mil dólares. Exacto, invierte tú. Que ese retorante yo sé que va a invertir, invierte. Le digo, mándame 100 mil dólares, que yo estoy haciendo un restaurante nuevo, nos vamos a mi tiguita, y ese retorno yo en menos de un año, tú tienes tu cuarto para atrás. Claro. Y ya era dueño de un negocio aquí. Porque ella te está diciendo como hoy. ¿Y qué te dijo? Me bloquean. Dime, Harold. Que el negocio que tiene Bayonesa. Bayonesa. Es con las monedas virtuales. Sí. Porque, y ahí, ¿qué te digo? Tiene pro y contra. El hecho de lo que él hace, lo que él hace es, cuando baja la criptomoneda, vamos a poner que baje el Bitcoin, baja un par de puntos, él le dice que invierta. ¡Pam! X cantidad. Pero él sabe que va a subir en esta semana, porque eso se anuncia, y va a subir X puntos. Ahí hay un retorno, si él lo devuelve, que fue lo que le pasó al de aquí, al que salió huyendo de aquí, que involucró a David Ortiz y a todo el mundo. Ajá. Cuando se hicieron esas criptomonedas, todo el mundo invirtió y hubo un alza. Pero cuando todo eso viene de picada, con la crisis económica que hay aquí en Estados Unidos, que está todo el mundo, todo el mundo está en rojo. ¿Cuánto tú tienes abajo? Yo abajo ahora mismo 2.000. No es mucho, pero tengo un 2.000 dólares en una de las criptas. A ver, si lo hubieses dado a mí, yo en plátano, aunque sea, te lo devuelvo. No, pero está a tiempo. No, no, yo no, yo la dejo ahí. En algún momento va a subir. Supongo que yo estaba, en esta semana yo estaba contento. Hasta ayer, ¿qué volvió y bajó? No, pero va. Harold, pero eso no es vida, porque yo tengo unos amigos que estaban haciendo trading y prácticamente se bañaban con el teléfono ahí, mirando el teléfono. Sí. Concha, eso es una vida. Eso hay que estar muy encima, tener muchas cosas. Ya yo lo solté, ya yo no. Claro. Yo te voy a poner la aplicación. Pero es un estrés porque tú tienes que estar bajo. Déjame ponerle. Para cuando suba un punto poder recibir y sacar y mantenerme en peli de ganancias. Peli de ganancias. Y eso es ule, ule. Eso es para abajo. Bueno. A mí habla de invertir lo palpable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, yo tengo 10.000 pesos. Cómprate cuatro sacos de habichuelas. Y vamos a venderlo. Pero lo vendiste en 13. Clávalo tres y vuelve a invierte 10.000 más. En lo que la chava y viene, vamos a parparar la noticia de Ñongui. Bueno, señores, continuando con la noticia que estuve dando en el día de ayer de las 185.000 dosis de vacuna. Contra el cólera. Contra el cólera. Ahora surge esta nueva noticia que dice que vacunarán casa por casa contra el cólera en barrios vulnerables. Muy bien. Eso es algo que el gobierno está organizando. Porque como la 185 dosis llegaron ayer lunes. Ellos la... 185.000. Sí, 185.000 dosis. Están creando unas carpas en los barrios vulnerables. Entonces, léase por lo que están alrededor del río Sama, etcétera, para iniciar el proceso de ir vacunando casa por casa. Me parece una iniciativa muy buena. Y reiteramos que no podemos descuidarnos con esto del cólera. Porque nuestros vecinos más cercanos, Haití, ya tiene un elevado número de personas que han muerto a consecuencia de esta terrible enfermedad. Sabemos que tenemos que tener cuidado con los alimentos. Hay que lavarlos bien antes de consumirlos. Y nada, vamos a esperar que el gobierno ya inicie formalmente esta vacunación puerta por puerta. Y reiterarle a la gente que cuídense del cólera. Sí, sí. A todo el mundo con el que yo tengo la oportunidad de compartir, yo les digo eso. Porque es que de verdad hay muchísimos casos. Y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está sufriendo por esto. En estos días hubo un examen, varios exámenes, se diagnosticaron unas 18 personas ya con cólera dentro de la zona del río Sama. Ya están aislados, le están dando tratamiento, etcétera. Pero vamos a tomar medidas en este sentido porque de verdad que es una enfermedad que mata. Totalmente. Y hay que tomar las precauciones necesarias. Así es, recuerden que ustedes también pueden comentar sus opiniones, interactuar con nosotros en El Gusto de las 12 a través de nuestros teléfonos 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y nuestra línea libre de cargos al 809-200-1947. Y puede también escribirnos en nuestro canal de YouTube, interactuar como todos los gustosos en el canal de YouTube del Gusto de las 12. Señores, yo creo que esto es una noticia bien importante. Hay que prestarle muchísima atención. Esto no es relajo, esto no es exageración. Hay que tomar cartas sobre el asunto y cuidarse y cuidar sobre todos los niños. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo recuerdo en el año 2012 cuando el terremoto, que Haití pasó lo del terremoto y como los 3, 4 meses se le metió un brote de cólera. Brote muy fuerte. Fuerte, fuerte. Aquí lo que es Dengue, todavía el Dengue sigue... Sí, claro que sí. Dengue, cólera. Hay que prestarle atención. Tomar las precauciones pertinentes. Aniercita. Bueno, pues yo me voy con una noticia internacional que le está dando la vuelta al mundo porque el Papa ha criticado en una entrevista con una agencia de noticias de que la homosexualidad no puede ser catalogada como un delito. Pero vuelve y reitera su posición porque a principios del 2013, más o menos... Él había dado unas declaraciones similares. Él había dado unas declaraciones exactamente similares. El pontífice ha calificado esas normas como injustas y subrayó también que Dios ama a todos sus hijos y apunta hacia los obispos y conferencistas episcopales que todavía no apoyan el tipo de leyes de la comunidad LGTBIH. Que ser homosexual no es un delito y les sugiere que lo acojan en su seno. O sea, que lo vean con otros ojos. Dice, aunque como siempre hace, cuando aborda esta cuestión, puntualiza que sí se trata de un pecado, más no de un delito. Y también hizo algunas sugerencias entre la diferencia pecado y delito. Hay países que lo decocotan. Sí, claro. Hay países que, bueno, imagínate, se resaltó que, por ejemplo, la falta de caridad con el prójimo es un pecado, pero no es un delito. Igualmente pasa con las personas homosexuales. Entonces, el Papa ha dado estas declaraciones. Esto es noticia internacional porque el tema también crea mucha controversia y más viniendo de una persona como el Papa. Sabes que yo estoy de acuerdo con eso, de verdad, Chama, porque lo que no estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es que quieran implantarlo a la mala. Claro. Porque es que si yo te tengo que respetar a ti, tú también tienes que respetarme. Yo estoy contigo. Lo que pasa es que, lo que yo he hecho, he criticado varias veces aquí, es que independientemente, por ejemplo, ¿tú nunca has visto una marcha de golo? ¿Tú nunca has visto una marcha de cojo? ¿No lo has visto? Es que no pueden. Sin embargo, la comunidad marcha en busca de derechos. ¿En qué momento le hemos quitado sus derechos? Porque hay mucha gente que se resiste, que los critica, que los aísla. Es que, ¿acéptate tú como tú eres? Sí, pero existe un rechazo que causa indignación y que causa malestar en la persona que, por ejemplo, que decide estar con una persona de su mismo sexo. También hay mucha victimización. También. Por ahí donde yo voy. Y entonces, otra cosa, si hacemos una marcha en busca de, por un fin, damos un dedo, si hacemos una marcha en busca de un fin, lo que yo he visto aquí, lo que he podido ver aquí, es que la marcha lo que hace es que se relaja. Porque yo nunca vi la gente de la marcha verde con la barriga afuera dando golpe de barriga. Pero no está hablando de marcha. Sí, mi amor, pero todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con lo mismo. O sea, yo nunca vi en la marcha verde que era buscando un, era un llamado político, un llamado por temas sociales, políticos. Yo nunca vi tigres. ¡Barram, barram, barram, pan, barram, barram! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Te debo llamar, muchas. Olita, al gusto de las doce. Buenas tardes, equipo. ¡Buenas tardes, señor Vos! A favor, trata, trata de tener el labio ahí. Es muy pégrimoso, es muy pégrimoso, es muy pégrimoso, es muy pégrimoso. ¡No te meten eso, deje eso así, no cuña tanto! Deje eso así. A favor de lo que tú estás diciendo, yo lo estoy haciendo señas de rato, que de eso así que no toques a la tecla. Deje eso así. Porque, oye, es que tú necesitas vivir en otro país, por un tiempo. Para que tú entiendas, y yo todo con esto no estoy diciendo, que estoy a favor o en contra de nada, sino que simplemente deja que el que quiera ser sea como quiera ser y punto. Que viva, es lo que estoy diciendo. Él lo está diciendo. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que estoy diciendo, que cada quien viva su vida a su manera. Sí, pero tú estás diciendo que yo no te voy a salir a protesta, o sea, tú estás criticando que ellos salen a hacer protestas. Perfecto. ¿Cómo voy a aceptar, o sea, cómo yo voy a tomar en serio una protesta donde lo que estoy viendo es un chernaje? ¿Un qué? Un chernaje, o sea, una checha humana. Bueno, pero eso lo acaba de inventar el ahorita. No, lo que pasa es que hay algunos que se pasa un poquito de tono y hay que entenderlo. Porque están los gays, están las locas. Exacto. Hay de tener. Exacto, pero mira qué pasa acá, Raquillo. Que Harold ha ido, yo toda la oportunidad de ir a una vez, lo que se hace aquí en junio, hermano, venga a vivir para acá, abra los ojos, esté tranquilo, venga para acá, un momento. Soy yo. Que yo llegué así igualito que tú, yo llegué igualito que tú y después abrí los ojos de acá, pero espérate, es que ellos son como quieren ser y yo puedo ser como yo, que no sé, y podemos convivirme junto con el problema. Eso no lo hacen ni una comunidad sumamente productiva. Hay muchísima gente heterosexuales que son una lacra. Ya lo saben. Total, total. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y es una comunidad sumamente productiva. Y profesional. Y profesional. Claro. Sí, claro que sí. Buenas. 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 Sí, sí, sí. Eso. Vamos. Adelante, Filba. Mira, hay un dicho que dice que el recibo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, lo sabe. O sea, ahí vamos, ahí vamos bien. Usted hace con su vida lo que usted entiende y yo se lo respeto. Ahora, con lo que yo no voy es, con esta promoción en las comiquitas, en los muñequitos. Estoy de acuerdo. O sea, que los niños, los niños, uno tiene que sentarse con sus niños a ver televisión, para uno estar pendiente, que cualquier muñequito, tú ves, dos niñas, dos niños, dicen que son, que se atraen, o que se gustan, o que son noviecitos, lo que sea. Es cierto. Ahí cuando voy, no voy, no voy. Ahí está el libro, ¿sí? Yo voy 100% contigo. Total. Yo voy 100% contigo, pero si no pasa, o sea, si no se proyecta, entonces entra la discriminación contra... No voy a discriminación. Y sin embargo, a mí la chiqui me dice, ay, no, tía, ya la dañaron, mira lo que pusieron. Y ella misma, ella lo identifica. Ella lo identifica, se da cuenta. Después que yo vi a Pepa, comiéndose una chuleta, yo dije, aquí no hay nada. Oye, tú te amaste a mi sobrina con esa... No vale, no. Cuando yo vi a Pepa con una costilla. Pobre chiqui. Pobre chiqui. A la chiqui no se le olvida eso. Ay, padre. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, equipo. ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien, hermano. Qué hermoso se ve Cátedra ahí controlando. Ay, gracias. La mejor. Gracias. Mira, señores, tú sabes que... Se está enfriando el día. Nosotros fuimos a cantar a muchas bodas de ellos. Y pagan bien, son gente reciente, tú sabes. Sí, claro. Yo antes venía, estaba encerrado con eso, pero nos daban los cuartos y la esposa también la cantaba a ellos antes. Y tocamos muchas bodas en verano con ellos. Ah, mira, qué bien. Son personas igual que nosotros, señores. Está igual, señor. Y personas sumamente funcionales. Y yo te voy a decir una cosa. La mayoría de... Es que no son diferentes. Es que no son... Exacto. Pero tú lo has reiterado. Pero Dios mío, Carrasquillo, mi mejor amigo es gay. Oye. Y él no es una loca. No. Es una persona totalmente normal como cualquier otro. Por eso hice el comentario anterior. Claro. ¿Por qué? Porque muchas personas heterosexuales entienden que los homosexuales son personas prosaicas. O sea, que tú, o sea, como que diga, vamos. Emma. Vamos entre todos. Comprueba que tú no eres homofóbico ahora mismo aquí. Vamos, esa. No, no, no. Menos, prepara. Cierrame esos ojos. Ay, Dios mío. No. Mejor vamos con Harold, por favor, sí. Ven, Arito, ven. Young, cierrame esos ojos. Chacho, mira. Así que esta gente se prestan a todo. Adelante, Harold. Harold, besón. Besos con. Besos con. Mira, así yo como carraquillo buscando noticias que no tengan que ver con sangre. Pero voy con esta que fue en el día de hoy algo muy importante. Luego de 15 años de obra, ya hace conexión la línea de Long Island Railroad que va a conectar. Richard sabe eso. A Richard le va a convenir. Es una línea que va a conectar a la gente de Long Island con Grand Central. Y también a nosotros, los neoyorquinos, que va a conectar desde Grand Central al John F. Kennedy en 20 minutos. Antes había que hacer una travesía para llegar al Kennedy. Ya a partir de hoy, a las 10 y 45, después de 15 años, esta obra fue ya inaugurada. Y va a estar aproximadamente disponible en este primer periodo desde las 6 y 15 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y los fines de semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Qué chulo. Sí, muy chulo, porque es una línea, como te digo, al principio, cuando se hizo esa línea del tren que conecta Long Island con la ciudad, solamente vivían para esos lados. Imagínense, llegué como 3.000, 4.000 personas, según la MTA. Y ahora viven más de 35.000, más de 35 y pico de personas, de 35.000 personas. La nueva línea del metro. De millones de personas. Ajá. Perdón. La nueva línea del metro. ¿Cuántos años duró así? No, no es la nueva línea del metro, es la nueva línea de Long Island, que es diferente. Son líneas diferentes. No, yo sé, cariño, lo que pasa es que él no sabe que es loco. ¿Cuántos años duraron? Ahí va, dime, carriquillo. Jaro, ¿cuántos años duraron haciéndolo? 15 años, dije. Pues no puede ser que sea más efectivo. Aquí hicimos en menos de ocho años. Hicimos. Pero no es lo mismo, carriquillo. Pero yo no te vi a ti echando pico y pala. Lo dominicano. No, el Che, el Che Auto. Hicimos. Aquí se hizo un metro rapidísimo. Pero lo mismo, carriquillo. Cuando lo mismo. Emma Harold va a hacer un tour. La línea se va a llamar, sí, yo la voy a hacer en esta semana. La línea se llama Grand Central Direct, que es lo que va a conectar a Jamaica Queens, a la nueva estación de Grand, se llama Grand Central Madison. Esa estación. Ahí me dieron deseo de estar en Nueva York. Ah, para que se oye ni que te dieron deseo. La estación se llama Grand Central Madison. ¿Qué te explico, carriquillo? Mira, anteriormente para llegar al Jeff S.K., a la estación del tren que te lleva al aeropuerto, tomaba básicamente casi de donde yo estoy como dos horas y pico. Porque tenía que coger un tren, después hacer un transfer, bajar, coger el tren que va para Queens, de Queens, cambiarme al Long Island para, y eso fue que todavía me explicó Richard, cambiarme para el Long Island para que me dejen en el Airtrain. Y ahí, y me para allá, era una travesía con una maleta al hombro. Ahora va a ser fácil. Ahora es, el tren del aeropuerto me va a dejar en Jamaica. De Jamaica voy a coger mi tren y me voy a ir para mi casa. Ya, eso es todo. O sea, va 20 minutos y yo voy a estar en mi casa. Excelente. Tenemos llamadas, Arito. Buenas. Buenas tardes. Buenas, equipo. ¡Qué lindo! Ahí está, Richard, dime, ¿ya te montaste? Explíquelo a usted, Richard. No, no, imagínate, ahorita que eso abrió, yo voy a ir a la prueba. Como Harald decía, eso le conviene mucho a la gente del Brown, porque van a llegar más rápido al aeropuerto. También conviene a la gente que vive en Long Island y quiere coger para Opstead, porque él tenía que dar más vueltas que el diablo. ¡Qué bueno! Y Marrasco, eso duró tanto, porque hubo que hacer túneles por debajo del río y por debajo de un viaje de edificio. Entonces, dime tú. Fájate tú, fájate tú. Aquí se hizo por debajo del Teatro Nacional. Ah, bueno. Tú eres... No fue por la calle, mi niño. Fue por la calle. Perdónalo, Richard, él no sabe lo que hace. Él ni sabe lo que está hablando. No, aquí está, aquí por debajo de casi la ciudad entera. Gracias, Richard. Te voy a mandar el video, Carrequillo, para el grupo, para que vea la construcción. Y son cuatro, o sea, la construcción tiene cuatro carriles. Dos para ir por arriba, dos para ir, dos para regresar por abajo. O sea, al mismo tiempo, van a estar cruzando cuatro trenes, pido y vuelta. La vaina bien hecha. Lo vamos a chancear porque Biden está frío conmigo. Bueno, señor. Ay, Dios, no, no, no. Uno tiene que ir cosas aquí, ¿verdad? Dios mío. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero no se pueden ir porque al regreso venimos con Lineto Oribio y las tendencias del 2023. No va a la pausa, no va a la pausa. El gusto. El gusto de las doce.